Sonido suspiro norteño Sonido suspiro norteño Quiero que me digas si te quedarás O si de mi lado tú te irás Si no quieres nada de mi vida ya Quiero que me digas la verdad Dime todo lo que tú sientes por mí Pero no me vayas a mentir Si tan solo soy un juego para ti O tal vez conmigo eres feliz Dime la verdad Si ya no me quieres Pues te noto ya muy diferente Si te quieres ir Puede detenerte Si es tu decisión Adiós y muy buena suerte Y con ganas de águila norteña Dime todo lo que tú sientes por mí Pero no me vayas a mentir Si tan solo soy un juego para ti O tal vez conmigo eres feliz Dime la verdad Si ya no me quieres Pues te noto ya muy diferente Si te noto ya muy diferente Si te quieres ir Puede detenerte Si es tu decisión Adiós y muy buena suerte Adiós y muy buena suerte Sonido de suspiro norteño Sonido de suspiro norteño